Aunque no te parezca muy ilegal, puedo hacerte tragar un buen puñado de esta tierra si no te callas. Contrataré a unos hombres para que te ayuden. Saldrás de esta región sin que ni siquiera Luke se entere de ello. ¿Qué te pasa, Banta? ¿Has visto un fantasma? No, no esperaba verte, Luke. Hay personas que no necesitan de esas armas para conseguir que les escuchen. Anda, sube tu caballo y lárgate. Cuando viniste a México prometiste que nunca más volverías a llevar ese revólver. Alguien ha matado a mi hermano, Elena. La realidad es que Roy luchó contra alguien. Contra alguien desconocido, desde luego. Y lo mataron. Roy nunca llevaba armas, y usted lo sabe. Mi mujer, Jess, está gravemente enferma. Y si hago todo esto es porque verdaderamente necesito el dinero. Si queréis mi revólver tendréis que venir a buscarlo. ¿Qué le pasa? ¿Busca a alguien? No, solo buscaba a mi caballo. ¿Es aquel, quizás? Sí. Si usted no distingue a su caballo de una mula, hasta es posible que tampoco consiga reconocerme. Lo eché una vez de esta región y solo hay un medio de eliminarlo. Y es cazándolo por la espalda. Quieto, ¿dónde está? Debería agujerearle el pellejo. Yo no tenía intención de robarle nada. ¿Pero qué clase de imbécil pagaría 40 dólares por una montura que solo vale 10? Un imbécil que ha montado a pelo demasiado tiempo. Bien, Luke. Parece que prospera en sus negocios. Yo en su lugar no me quedaría por aquí. Las cosas quizá puedan empeorar. Oiga, parece que ha conseguido enfadar a Luke. Sí, acaba de sugerirme que me largue de la ciudad. Tiene fuerza suficiente para obligarle, Jess. ¿Qué pretende, Carlin? ¿Buscar pelea conmigo? Contigo ni siquiera será pelea. Ya habrás notado lo que siento por ti. Si es que no te parezco demasiado viejo. Me resulta usted odioso. No es más que un vulgar pistolero. Y le agradeceré que no vuelva a dirigirme la palabra. No extraño esa reacción. ¿Me buscabas a mí, Río? Sí, te buscaba. Para llevarte al cementerio. ¿Y a qué esperas para hacerlo? ¡Gracias! Gracias.